No había algo entre ese marido, estamos intentando poner un vídeo El Cupra Arena, como mola jugar en casa, eh Ya ves, y con el público encima, el bombo a tope Y que guapo cuando apagan las luces y suena la música Y cuando le dan los focos de colores, es una pasada, guau, y el de gallina ¿La jaula? Lo de la jaula es cine, eh Y lo de la pantalla, con los peces ahí en grande Molaría jugar unas finales aquí, ¿no? Sí, pero con mucha más gente ¿Pero rollo qué, 3.000 personas? No, no, 5.000 Más, más, 10.000 Sube, 15.000 No creo, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Pabellón! 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 ¡Pabellón, mola! ¡Pabellón, mola! ¡Papellón, mola! ¡Guapísimo, hombre! ¿Qué tiene dentro? ¡Pindor! ¡Premeto! ¡Qué mal actúa, mamá! ¡Qué mal actúa, mamá! ¡Qué mal actúa, mamá! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Nos va a soltar!